¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo más que el leopardo Porque tengo un buen amigo Guantanamera Guavira, Guantanamera Guantanamera ¡Suscríbete al canal! 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 que hace tiempo es ya la consigna de los jóvenes comunistas, el estudio, el trabajo y el futuro. Es decir, mantenerla siempre como tres banderas a esta consigna de tres palabras, porque las tres tienen importancia en cada moneda. Y para poder mantener nuestro derecho a vivir y hablar con la autoridad de País Revolucionario, tenemos que tener las tres. El trabajo dirigiendo la construcción del socialismo, el estudio para ir profundizando cada vez más nuestros conocimientos y nuestra capacidad de actuar, y el fusil, obviamente, para defender nuestra revolución. No se estaba luchando simplemente por alcanzar el socialismo, se estaba luchando por alcanzar un sistema más independiente de los intereses económicos de los Estados Unidos, fuera capitalista o fuera socialista. Pero lo que se trataba es de lograr la verdadera independencia de nuestro continente. Historias de la revolución, donde se recoge la epopeya de todo un pueblo en los días finales de la lucha contra la larga noche de dolor. Desde el principio fuimos muy conscientes de que no podíamos competir con una cinematografía que tiene todos los recursos del mundo y que nosotros no teníamos solamente una realidad muy rica. Pero mira, Pérez, tu negocio aquí es tu cuenta, aquí es lo de nosotros, es business, es lo de nosotros de mantenerlo. Porque la historia es implacable, ¿no? En determinado momento que los propios intelectuales revelaron todas las contradicciones políticas de América Latina, se veía que las resoluciones de los problemas de América Latina, no podían ficar en el puro plano del criticismo, ¿no? Necesitaban de una transformación histórica. Entonces, si es un intelectual latinoamericano, la primera cosa que tiene que hacer es desmistificar completamente en este papel de intérprete, de crítico de la historia, ser una participación concreta, política en la historia. Esta contradicción fue resolvida, inclusive, en su nivel más significativo, no solo para América Latina como para el mundo, es la figura de Ché, que era, al mismo tiempo, un pensador político y un práctico político. Entonces, lo que dice que lo que dice que se convierte, por ejemplo, en un mito extremamente importante para todo el mundo, para toda la juventud relacionada del mundo, del Oriente hasta el Ocidente, es justamente porque encarnó justamente esta contradicción en sí, ¿no? Fue una síntesis de una nueva proposición del hombre, ¿no? Y radió una fuerza mítica para ello. En realidad, por ejemplo, en cualquier proceso social, un médico, un ingeniero, un aviador, un marineiro, un telefonista, un mecánico, es tan importante como un filósofo, un poeta, porque la sociedad se compone de todo esto, ¿no? Una de las grandes tragedias de la sociedad capitalista es justamente la especialización criminal del hombre, ¿no? Uno que se especializa solamente en una cosa. Entonces, tú encuentras, por ejemplo, músicos incapazes de conduzir un auto, esportistas incapazes de sensibilidad para oír una música, ¿no? Tú encuentras pintores incapazes de tocar música, ¿no? Uno mecánico completamente concentrado en las máquinas, que es una anomalía, que es un desastre completo en la formación del hombre en la sociedad burguesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!